El cierre de los centros educativos y el confinamiento en casa por el coronavirus ha provocado que al menos la mitad de los 2,9 millones de alumnos en Honduras no reciba clases, sobre todo los del área rural, porque no tienen un ordenador ni internet para llevar las clases a distancia. Los elevados niveles de pobreza y la desigualdad social en Honduras aumentan la brecha digital entre los estudiantes. Según un estudio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras, más de 1,4 millones de estudiantes, principalmente el sector público, han mantenido la actividad educativa a distancia, mientras que 1,4 millones de alumnos, los de menos recursos, han quedado al margen. Según el Instituto Nacional de Estadística, solo el 16,6% de los 9,3 millones de hondureños tienen acceso a internet en su casa y apenas el 12,8% acceden a este servicio desde una computadora, mientras que el 87,2% lo hace desde un teléfono móvil. Los centros educativos públicos y privados de Honduras permanecen cerrados desde mediados de marzo por el coronavirus, que hasta ahora deja en el país 75 personas muertas y 804 contagiados.